Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte el seminario de gestión de la inocuidad en la industria alimentaria, nuestra universidad presente en el lanzamiento de la nueva programación de la Señal Tech TV y los nuevos títulos de la unidad de publicaciones. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad cuenta con una unidad de publicaciones que edita y difunde la producción de profesores, investigadores, graduados y estudiantes de las distintas áreas. Este año se presentaron nuevos títulos junto a sus autores en la Feria Internacional del Libro. La unidad de publicaciones se creó en el año 2002. Actualmente publicamos 19 libros distribuidos en tres convocatorias. En la primera publicamos cuatro, en la segunda cinco y en esta última diez libros. Creo que es una oportunidad y un desafío para la academia y para la universidad en poner en circulación discursos que generalmente no llegan a gran público y estos discursos plantean problemáticas, creo, sociales relevantes, como vimos hoy, que todos los autores están trabajando, de las políticas de medio, de las políticas de colonización. Consolidar de alguna manera la experiencia que tienen los investigadores, los docentes, los graduados y al mismo tiempo dar a conocer eso, hacer público aquello que la universidad pública produce. Es un logro colectivo que el Departamento de Ciencias Sociales nos dé estas oportunidades a todos de compartir el trabajo que hacemos. Además, estos textos están puestos a disposición de todos los usuarios gratuitamente. Es salir a la calle, venir a un espacio de la industria como es la Feria del Libro y presentarse en un stand con trabajos que hacen sus graduados de las carreras, sus graduados de las carreras de posgrado, de profesores que hacemos investigación, todo el cuerpo académico y mostrando que nadie es más importante que el otro. Realmente sostener este emprendimiento es, digamos, bueno, encender una luz de esperanza para que las ediciones nacionales y sobre todo ediciones como las de las universidades públicas, donde no estamos condicionados por intereses comerciales de los grandes grupos y demás. Más allá de que hoy nos toca a nosotros estar en la dirección del departamento y ser, digamos, los que conducimos la celebración, esto va a seguir y de eso se tratan las políticas. El cuarto seminario de gestión de la inocuidad en la industria alimentaria, con sede en nuestra universidad, debate sobre el cuidado de la salud, la elaboración de alimentos y el control de la contaminación. La carrera de Ingeniería en Alimentos organiza cada año esta jornada, junto a Tasker Consultores, donde participan especialistas de otras universidades. Este es un seminario que se viene realizando ya periódicamente, este es el cuarto año donde estamos discutiendo cuestiones de la gestión en la inocuidad en la industria alimentaria. Siempre se trata de abarcar algo de control de peligros de cuerpos extraños, que pueden causar daño cuando uno consume, temas de toxinas, temas de alérgenos, temas de microbiología, temas de gestión con las normativas nuevas que hay, la legislación. O sea, abarcamos siempre un poquito todo lo que tiene que ver con algún tema que sea, digamos, el representativo y el actual necesario para que uno esté al día. Estamos recibiendo más de 350 participantes y con destacadas personalidades, como gente del municipio, SENASA, investigadores de nuestra universidad y de otras universidades, sector de la industria alimentaria, de la pequeña industria, la grande industria, y además egresados de nuestra casa. Principalmente que puedan adquirir más conocimientos de lo que pueden llegar a adquirir en una universidad o en alguna carrera de grado, con expertos técnicos que les cuenten en detalle algunos aspectos, novedades, situaciones nuevas, leyes nuevas, normativas nuevas, etcétera, que pueden después repercutir en el trabajo, tanto como para alumnos egresados y como para cualquier otro tipo de organización. Creo que el rol de la universidad pública en abordar toda la problemática de interés asociado ya sea con la salud pública, como con la industria y la producción de alimentos tiene muchísimo valor. Y bueno, celebro que esto sea de esta manera. No hay de este tipo de seminarios a nivel técnico de esta repercusión y con la llegada que tiene a nivel nacional prácticamente, y tiene un impacto en todo lo que tiene que ver, más allá de alimentos, en lo que es la salud también de la población, para que no puedan tener daño al momento de consumir un alimento. En el Consejo Departamental del Departamento de Ciencia y Tecnología lo declaramos de interés académico porque entendemos que es un espacio donde los alumnos y los egresados de nuestras carreras pueden interactuar con el sector productivo. TEC TV es el canal de televisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que busca crear espacios de divulgación científica. La Universidad Nacional de Quilmes estuvo presente en el lanzamiento de la nueva programación con el Grupo de Cocina Molecular. Prepararon una barra de tragos donde la ciencia intera actúa en el proceso de elaboración. Estamos trabajando ya desde el 2015 en el Centro Cultural de la Ciencia y hacemos algunos trabajos con la gente de TEC TV y bueno, nos invitaron al lanzamiento de la temporada de este año con la idea de también mostrar un poco lo que se va a ver este año en la programación. Lo que estamos presentando acá es una especie de relanzamiento del canal con varios programas nuevos, algunos largos, muchos micros, algunos de producción propia, otras de producción por productoras comerciales o por universidades y la verdad que que nos acompañe en la universidad en principio con la gente de Cocina Molecular pero eventualmente también para hacer programas juntos me parece que es parte del asunto. Básicamente consta de, bueno, distintos tipos de contenido científico y tecnológico. Nosotros insistimos mucho, bueno, yo un poco, insisto mucho en trabajar diferentes formatos para poder contar la ciencia de manera amena y posible para la gente que no es científico que no está cerca de ese tema. Nuestra misión un poco es acercar la ciencia a la gente. La función es atraer a los jóvenes a la ciencia mostrándolo de una forma distinta. Y así que, bueno, poder presentar la nueva programación es una consolidación que nos garantiza que esto es un proyecto de largo plazo. Este evento es como más un evento de experiencia científica. Es el lanzamiento del canal, pero lo que quisimos hacer es invitar a la gente a tener una experiencia científica desde el principio. Por eso está Anaí con su equipo. Los contenidos son científicos, pero el formato es de tele. Tenemos programas de música, programas de aventuras, programas de cocina. En todos los casos se trata algo que tiene que ver con la ciencia. Entonces uno por ahí está haciendo zapping y no se da cuenta y se queda viendo un programa de ciencia. Te cuenta la ciencia del deporte o la ciencia del baño o la ciencia de los emprendedores. Ese es un poco el asunto, es un poco lo que estamos tratando de hacer. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!